El Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Chiapas presenta un proyecto de energías limpias para la optimización de energía eléctrica en el alumbrado público de Tuxtla Gutiérrez. Iniciativa que se realizará por medio de la instalación de 3.500 paneles solares de 250 watts con una vida útil de 25 años. Tenemos el, como Estado y como Nación tenemos el privilegio de estar en una región en donde la incidencia solar va hasta el 90% de la incidencia solar de nuestro planeta. Entonces esto genera de cerca de 5 a 6 kilowatt hora por metro cuadrado, lo que significa mucha energía. Esta optimización permitirá una drástica reducción en el costo económico y también en el sentido ecológico, con la disminución de gases de efecto invernadero. Nuestros paneles solares estarían ahorrando 2.107.875 kilogramos de dióxido de carbono. O sea, estamos cubriendo la totalidad de todas las lámparas y un 50% más que no se estaría utilizando. Nuestro proyecto viene a ser un ahorro de 3.919.000 pesos, 650. Entonces estos ahorros van a ser anuales. Este proyecto será presentado de manera formal ante el Estado, así como cada uno de los ayuntamientos para verificar su viabilidad. Con imágenes de Christopher Canter, Cecilia Mandujano, 10 Noticias. Gracias por ver el video.